Una reunión positiva, en definitiva se dio un diálogo que lo estábamos buscando desde hace algún tiempo. La agenda política, la agenda de la provincia terminó siendo la misma, donde planteamos nosotros la necesidad de avanzar rápidamente con soluciones para el sector de salud como una cuestión prioritaria, la cuestión de la educación también como un eje fundamental y también hablamos sobre la cuestión minera y la necesidad de transparentar los procesos mineros, donde el gobernador habló de la posibilidad de la integración de la oposición en los fideicomisos y en las empresas mineras que vamos a ir trabajando para adelante. Yo creo que ha sido positivo, también desde el bloque hemos planteado una posición firme respecto de lo que es el proceso electoral que se viene y la necesidad de una certeza electoral y en este sentido la posición de la Unión Cívica Radical en contra de la modificación, suspensión o derogación de las PASO. A esto quedamos con que en la segunda quincena de octubre vamos a tener una reunión donde el gobierno va a fijar una posición respecto de la cuestión electoral para el año que viene. ¿Qué dijo en este caso el gobernador en cuanto a las PASO recién a esa fecha? Bueno, la primera expresión fue de que no estaba en la agenda hoy del gobierno para el gobierno elaborar, tomar una decisión al respecto de las PASO. Y luego planteó que después de que en la segunda quincena de octubre el gobierno va a fijar una posición respecto de si hay elecciones en marzo o si se pasa a octubre. Dentro de la agenda que ha planteado el Ejecutivo, ¿qué les ha parecido? El tema educativo ha sido uno de los temas, el tema salud, que a pesar de que se ha llegado a un acuerdo por parte del Ejecutivo, los médicos y los diferentes nosocomios no están de acuerdo. Para nosotros es una prioridad el tema salud, se lo hemos manifestado. Hay un compromiso de trabajar al respecto y también la agenda que tiene el gobierno, nosotros hemos solicitado, le presten mucha atención al tema de salud, educación es también determinante, como también todos los otros temas que hemos tratado y que lo dijo recién el presidente del bloque. Pero con el tema salud hemos avanzado en algunas cosas como una prioridad también con lo de educación, así que creo que el diálogo fue bueno en ese sentido porque la sociedad no solo médica, sino la sociedad en su conjunto está esperando una reacción distinta del gobierno. La educación y la salud, vuelvo a decir, pirámides fundamentales de una sociedad. ¿Han planteado algún tipo de proyecto que vayan a mandar ellos desde el Ejecutivo a la Cámara de Diputados? No, aún no. Hubo, sí, hubo, en algo que nos pusimos de acuerdo apenas inició la reunión y creo que es positivo, es trabajar en forma conjunta oficialismo y oposición en un proyecto de ley para que IMAT pase a ser íntegramente catamarqueña, con lo cual creemos que sería un trabajo importante, tiene que salir por el Congreso de la Nación, pero descontamos el acompañamiento del oficialismo y oposición en esto y que pueda ser una realidad que los recursos mineros queden para la provincia de Catamarca. En el caso de IMAT. ¿La reforma de la Constitución se planteó? Se la mencionó, pero no es momento. Entendíamos que las prioridades eran estas, el tema de la reforma de la Constitución, nosotros entendemos que es una cuestión más de los partidos políticos que de los bloques legislativos, así que quedará para otra oportunidad, pero siempre algún comentario se hace al respecto. ¿El próximo encuentro será en octubre o habrá previo a una reunión? Bueno, con la presencia del nuevo Ministro de Gobierno se comprometió en una dinámica más activa, nosotros hemos requerido mayor información respecto a la gestión de gobierno, quedaron comprometidos en eso y vamos a ver cuánto podemos avanzar hasta la próxima reunión que sería en la segunda quincena de octubre. Hubo algunos intentos fallidos por parte del gobierno, oposición, llamados a desayuno, que sí, que no, finalmente se dio esto. ¿Qué pasó anteriormente para que no se produzca el diálogo que finalmente se produjo hoy? No, lo anterior simplemente fue una decisión porque ameritaban una emergencia del gobierno, no una emergencia de la sociedad, pero en la medida que los temas sean para y por la sociedad y resolver las situaciones, nosotros vamos a estar siempre predispuestos al diálogo. De hecho, recién cuando él me preguntaba si había algún proyecto de ley, en materia de salud y educación no, sí a futuro y vamos a trabajar para eso. Lo que sí en educación se planteó que armemos un consejo federal, que sea un congreso de educación, hay muchos temas que tenemos que tocar en profundidad, el tema de la formación de formadores, el gobernador planteó que hay demasiadas suplencias, sabemos que hay una reforma muy profunda que hay que hacer en la ley de educación y en eso vamos a estar trabajando tanto oposición como oficialismo para llegar a un acuerdo.